Este filete no se vende ni al mejor precio, pero para buenos precios los de Eneba.com, ya que si entras en el link de la descripción, seguramente te encuentres un gran ofertón. Así que ya sabes, busca tus juegos y tarjetas de regalo, y apoya al que tengo aquí colgado. Digo, sácame de esta pobreza, gastando toda tu remesa. No estás invitado, estás obligado. Después de un año entero, la saga de curiosidades nuevas en Skyrim ha llegado a su fin. ¿Por qué ya no quedan más datos nuevos? No, en realidad hay muchas cosas que nos falta ver en Skyrim. ¿Ya te vas a enfocar completamente al Starfield? No precisamente, pero próximamente habrá videos de ese juegazo. Sencillamente aquí acaba la primera temporada de esta sección que tanto han disfrutado. Así que prepárate para ver 120 curiosidades nuevas, entre mil comillas, que quizás sí conocías de Skyrim. Y estoy tan seguro de ello que haremos una pequeña apuesta. Si te las sabes todas, tendrás que dejar un pulgar arriba. Y si no te sabes ni una, yo mismo te daré un besote imperial de sabiduría. Disfruten de este recopilatorio de la mejor manera, y de antemano muchísimas gracias por ver. Sin más por agregar, comencemos. Las misiones del gremio de ladrones son las más infravaloradas del juego. Y no sé por qué, si esconden muchos secretos, tienen varias alternativas de realizar las misiones, y algunos coleccionables que no valen para nada, pero que te podrías perder. Durante la misión, alto y claro, debemos infiltrarnos en la hacienda de brillo dorado. Y si bien el lugar tiene bastantes curiosidades y errores, hoy solo nos importan las colmenas. Pequeñas mansiones para abejas que debemos quemar para mandar una señal a Riften. Lo más común sería lanzar un hechizo de llamas, pero hay otras formas distintas de hacerlo. En realidad son solo tres. Una es usar el hechizo en sí, el cual todos tenemos desde el principio del juego. Puedes lanzarlo, pero si quieres ser más quisquilloso y flipar con los detalles del juego, bastará con acercar tu mano en llamas para que ésta se incendie. Podrías usar una antorcha si te acercas demasiado, lo que obviamente prendería la colmena. Pero lo más sorprendente sería hacerlo a distancia para evitar ser descubierto. Para ello podrías usar un proyectiligno, pero atraerías hasta la atención de un puto pez asesino. Lo mejor sería usar tu arco, siempre y cuando esté encantado con daño por fuego. Nadie usa el sigilo en Skyrim, ¿verdad que no? No mames, ¿quién usaría una armadura daédrica con un arco encantado e iría agachado el 90% del tiempo? Espera un momento. Bueno, no lo usamos, todos abusamos de la discreción. Probablemente es la habilidad más rota del juego, pero aún así este mismo planteó algunos escenarios que harían uso de ella. Uno de los mejores, en mi opinión, es el pequeño sendero que puedes encontrar en la compañía del Imperio Oriental. Durante la misión La locura del Granuja, debemos perseguir al argoniano mentiroso de Gulumai. Y es aquí que tras ser su sombra, entraremos en el almacén donde a la derecha los estantes se acomodan a modo de pasadizo en la altura. Bethesda la verdad no fue muy sutil con esto, porque básicamente una cabra sube al tu acercarte. Pero bueno, es una zona muy buena para ir saltando y atravesando todo sin ser visto. Pero obviamente te verá el argoniano, pero no pasará nada. Este lagarto es especial, e incluso podemos matarlo. No es algo tan recomendable, pero de hacerlo, en vez de hablar con él porque está muerto, encontraremos una carta en su cadáver que nos servirá como prueba para Brinjolf. Siempre he pensado que Skarium está muy detallado, pero tengo la oscura teoría de que el inicio está aún más detallado. Es decir, el juego establece un camino donde te encuentras varias cosas importantes. Cauce Boscoso te muestra sus problemas apenas llegas, y cuando vas a carrera blanca todo se presenta muy sutilmente. Como los compañeros peleándose contra un gigante. Y creo que así será el inicio de Starfield, así que guarden este clip. Por esto mismo, la mina de Asco es uno de los primeros lugares en encontrar, y tiene lo que a mí me parece un detalle oculto. Al entrar y acercarse al puente, podemos oír la preocupación que tiene el bandido de que alguien irrumpa de la nada. Seguido de esto, el otro reniega y lo envía a dormir. Y si en vez de dejarlos como coladeras, que es lo que todos hacemos, dejamos que prosigan con su rutina, el bandido sí se dormirá. Lo que hará la infiltración mucho más fácil. También podemos encontrar un cadáver con un diario donde sentenció su propia muerte, y ey, 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 esta no te la sabías. Justo arriba del puente, puedes hallar una pequeña bolsa de monedas oculta. En anteriores videos hablamos del peso de las armas y el cómo este afecta la discreción, por ejemplo. Algo similar ocurre con los arcos, pero influyendo directamente en su tiempo de carga. Entre más ligero sea un arco, la acción de tensarlo será unos milisegundos más rápido. Esto no tiene mucha utilidad, pero ayuda a, por ejemplo, actuar más rápido con un tiro para envenenar a tu enemigo, por mucho que no sea un disparo letal. El fuerte Dunstad es una parada obligatoria para todos aquellos que quieran llegar al lucero del alba. Y aunque antes era un puesto imperial, actualmente es un lugar de bandidos que arrasaron con la fortaleza. Dentro de las murallas podemos encontrar una pequeña taberna donde el dueño fue asesinado, y también hallamos a un gato sable ebrio, que es de donde proviene el nombre del lugar. Y en el fuerte en sí podemos hallar una sala de torturas con un montón de herramientas como una plancha, tenazas, dagas, hasta un cucharón de madera. Los realmente turbios se encuentran en el tejado de la prisión del fuerte. Si subimos podemos hallar un enorme cofre con seguramente 7 monedas de oro y 3 ganzuas de mierda, pero también una silla con vino y pociones de resistencia al frío. Un lugar pacífico y con vistas hermosas que usaba el líder para embriagarse tranquilo, tomando una poción para tolerar las grandes nevadas, o que quizá utilizaba para otra cosa que le daba inspiración. En el anterior video vimos por encima el veneno de ralentizar. Una mezcla muy sencilla que necesita de una campanilla de la muerte y una cornamenta grande, y que generalmente ralentiza a tu enemigo en un 50%. Este es un veneno algo oculto, aunque realmente nadie utiliza la alquimia y por eso no lo conocen. Y usarlo puede ayudarte a alejar rápidamente a tus enemigos que irán tras de ti a un paso casi hipnótico. Y es que si no lo sabías, los venenos sirven para eso, envenenar tu arma. Lo que mostrará este bonito símbolo en el menú de armas. Esto no es una curiosidad, pero sí un truco que podría ayudarte a mantener un orden en tu inventario. Ya seas de los que solo llevan lo necesario, o de los que literalmente agarran todo lo que el juego permita. Si encantas tu equipo principal, podrías renombrarlo antes de encantarlo. Y si pones un espacio al inicio, todos tus ítems importantes estarán en lo más alto del inventario, sin ningún cambio tan drástico en su escritura. Hay muchos ítems que presentan cambios en sus tamaños. A veces podrás encontrar un pan normal, otras un pan gigante, y lo mismo puede pasar con gemas, calaveras, armas, armaduras o más. Como este cráneo de un aparente gigante, un escudo de tamaño infantil, o el cráneo del mismísimo Gersin. Lamentablemente si tomas estos objetos únicos y los vuelves a tirar, tendrán el tamaño normal. Pero bueno, a veces no son del todo inútiles. Inútiles, y te apuesto a que nunca lo habías pensado, son los grimorios de llamas y curación. Pues estos son hechizos que todas las razas conocen, por lo que a nivel de gameplay no tiene sentido su existencia. Es un detalle curioso encontrarlos como lore, pero realmente no sirven ni para venderlos. Siempre me preguntan cuál es la ventaja de ser imperial, o la ventaja de ser un capa de la tormenta. Y Alfred Batallador nos da la respuesta a la primera. Tenemos honor, también riqueza y títulos, sí. Y mujeres pechugonas para calentarnos la cama en las frías noches de Skyrim. Mientras tanto, los capas de la tormenta tendrán un casco que cambia su forma de andar a una muy extraña, pero no más extraña que esta. Aparentemente la antorcha es un objeto que nadie utiliza. Sin embargo, este es muy útil para dar luz en alguna hueva oscura, o durante la noche del juego, aunque sean especialmente claras la verdad. Pero muchos desconocían que con una antorcha en mano, abrir cerraduras se vuelve más sencillo. Bueno, más bien este es un mito muy antiguo, que se propagó porque seguramente uno gastó 10 ganzúas por tonto, y se colocó una antorcha reiniciando la cerradura, y teniendo la suerte de abrirla en pocos intentos. Lo que sí puede ayudarte es escuchar. Las cerraduras hacen un ruido cuando mueves la ganzúa, pero llega un punto que queda en silencio, y puedes escuchar un pequeño clic. Mira, mira, sube el volumen, confía en mí. Siendo este clic el que ayuda un poco a saber dónde está el punto de abertura. Los gigantes son criaturas dóciles, pero a la vez peligrosas. En el campamento de risco vaporoso podemos hallar a un gigante, y una escena turbia que involucra a las caravanas de Kajitas. Esto creo que hace referencia a algo, pero no encontré la información. Lo que sí es que justo en el poste de la carretera podemos hallar un aviso oficial del permiso que tienen los gigantes de estar por la zona. Algo que los Kajitas no vieron, y que seguramente tú tampoco lo habías visto. Algunas de las cartas importantes que recibimos en el juego tienen un sello, el cual en la vida real se rompe al abrir la carta, garantizando así la privacidad. Si recibes una carta con un sello roto, es porque ha sido leída. En Skyrim algunos personajes reaccionan a este suceso. Por ejemplo, si leemos los planes para asesinar al emperador, Astrid reaccionará diciendo que ya hemos leído la carta. Cerca del aserradero de Anga, precisamente donde encontraremos a Enodio Papio, podemos ver una cascada, la cual posee una habitación secreta detrás. Acceder es tan simple como cruzar el chorro de agua, y aunque no podemos hallar la gran cosa, es un escondite perfecto contra ataques de dragones. ¡Que se jode el pueblo! No solo puedes juzgar a un NPC por su rostro, su ropa o su oficio, sino también por su inventario, su círculo y su casa. Aunque no muchos suelen entrar a las casas porque prácticamente no hay gran cosa, en alguna sí que podemos encontrar pequeños detalles o referencias. Eso pasó con el Pac-Man de Markarth, o también con Álvar el Herrero. Dentro de su casa podemos ver la guía de carrera blanca para gentilhombres, libro escrito por el bardo Mikael, y que dice puras tonterías que alimentan su ego, formas para conquistar mujeres, y una descripción de algunas que podemos encontrar por la comarca. Lo raro es que al lado de la cama, Álvar posea pociones de vigor escondidas en una cesta. Tal vez sí que aprendió algo de este libro, y ahora quiere rendir un poco más. No existe un límite de flechas, podrías llevar un millón de ellas, y el carcaj no sufriría ningún cambio. Pero hay un detalle que no agrega más que realismo al juego, y es que estas son visibles de una hasta cinco. Pasando de esta cantidad, la imagen siempre será la misma. Quizás es una buena manera de saber que te quedas sin flechas y juegas sin ningún tipo de HUD. Por cierto, existe un Grimorio muy extraño que fue eliminado e implementado de distinta forma. Se trata de la flecha espectral. Una flecha que podemos conjurar desde la mano como si fuera un arco, y que saldrá a gran velocidad haciendo un daño bastante considerable. Prefieres tener un arco completo, o te gustaría hacer una metralleta de flechas conjuradas. Cuando los DLCs de Skyrim estaban surgiendo, hubo muchas ideas descartadas. Pero cuando Dragonborn iba a salir, hubo muchos rumores de que se añadiría una nueva arma. Las lanzas. Literalmente un palo con un filo, y que la mayoría de los jugadores deseaban. Y aunque no lo creas, estas llegaron. Claro, en forma de lanza Rickling, que son una puta basura y que funcionan como flechas. Probablemente es el proyectil más inútil del juego. Todos se decepcionaron, pero bueno, para eso están los mods. Lo curioso es que sí podemos encontrar lanzas en el juego, aunque bueno, no pueden ser tomadas. Cerca de Sartal estarán los restos de un mamut atravesado por lanzas de aparente factura duemer. Siendo otro de los ítems especiales que no se pueden obtener de ninguna manera. La forja de Aetherio nos trae muchos recuerdos porque, ¡santos putazos, hombre radioactivo! Pero en la sala podemos encontrar un cofre oculto al cruzar la lava. Cosa que será muy complicada ya que ocuparás de gritos o muchas pociones para llegar a un loot de mierda. Lo interesante es que si tienes algún artefacto aeterico y te paseas con ellos, puede aparecer Tarón Dredd, el compañero que le robó la investigación a Catria y que matará por conseguir cualquier artefacto que poseas. Los hechizos de Skyrim son pocos a comparación de otras entregas de la saga, pero hay algunos que solo puedes conseguir al hacer ciertas misiones, por ejemplo. En este caso hablo de un familiar de fuego, un lobo que correrá hacia tus enemigos y explotará en el acto. Para conseguirlo debemos ir a las ruinas de Puerta Alta, donde llevaremos a cabo una misión secundaria que dará como recompensa a este libro. Y justo ahí encontraremos a Bokun, un sacerdote dragón que posee una máscara increíble. Y al igual que muchos aún no saben que la combinación de las puertas está en la palma de la garra, muchos no conocen el verdadero uso o propósito de estas máscaras, las cuales además de darnos buenas habilidades, pueden ser usadas para conseguir una aún mejor. Para ello tenemos que ir a Laberintia, lugar donde podremos colocar las 8 máscaras siempre y cuando tengamos la máscara de madera equipada. Esto nos volverá al pasado y será un pequeño lugar seguro donde podemos guardar objetos por si aún no tienes una casa. Y también es el lugar de descanso de un inmenso poder. Es muy común que al robar algo vayan matones a buscarte, literalmente son una pesadilla de primeros niveles. Y aunque nos cueste mucho derrotarlos, dejan una duda existencial. ¿Quién habrá enviado a esos matones? En sus cuerpos podemos encontrar un contrato donde se especifica nuestro nombre y también se ven unos símbolos extraños como firma. En realidad esto es un error de la traducción del juego, y con un parche es fácil de arreglar, mostrando ahora el nombre de tu próxima víctima. Hace tiempo vimos como un lobo puede ser tu mascota, o bueno, como al menos estés agradecido si lo rescatas de sus cazadores. Pero existe otra criatura mucho más potente que puede ser tu seguidor por unos cuantos segundos. Se trata de una esprigan que está capturada en la cueva pierna rota. Al librarla luchará contra una bruja cuervo sin hacerte ningún rasguño. Seguido de esto correrá, y lo que es muy misterioso es que desaparecerá sin dejar rastro alguno. Los túmulos son estructuras que están por todo Skyrim, y en la brújula se señalizan como tres torres unidas, estructuras que son muy comunes de ver. Pero casi sin querer estos también tienen otra forma, la de una garra de dragón. Objetos que son necesarios para acceder a la cámara principal, y que la mayoría de las veces esos túmulos con ese símbolo requieren. El ansia de coger objetos de pedestales se ha cobrado más de una víctima. Generalmente no son trampas letales, pero cuando lo son y te dan, te sacan el susto de tu vida. Lo que quizá no sabías es que puedes cambiar el objeto por uno que no quieras para no activar la trampa. Tan solo tira un objeto y posiciónalo con cuidado. Si lo haces bien podrás tomar otro objeto y la trampa no saltará. Esto es mucho más complicado que agarrar algo y hacerte a un lado, y lamentablemente no muchas veces funciona, pero es una pequeña alternativa que se agradece para mínimo intentar una vez. Todos amamos a las argonianas, ¿verdad? Esta raza es un espectáculo visual, pero cuando eres un señor vampiro, estos cobran un aspecto muy atemorizante, asemejándose bastante al de una cobra con grandes colmillos. Bien, todos las amamos porque... Por los dioses, menuda barra de pan. La sensual doncella argonian es lectura de calidad. Los niños lo aman, los viejos solitarios lo aman, hasta los ricklings lo aman. Crassio Curio escribió una obra maestra, pero existe una contraparte que pocos conocen. Este es un libro único de un solo tomo, y solo puedes conseguirlo en la mina de caída letal en la Guardia del Alba. Tras la caída, pasar por acertijos complicadísimos y enemigos mamadísimos, obtendremos esta recompensa. El tórrido bardo argoniano. Y es que al hablar de objetos realmente únicos, pocos se vienen a la cabeza, pero los artefactos de aédricos, por más inútiles que sean en algunos casos, son cosas que uno no quiere perder. Por eso mismo se han ideado formas de conseguirlos todos, incluyendo aquellos que son cambiados. Y aunque ya es conocido lo de conseguir la piel del Salvador y el anillo de Hirshin, también puedes conseguir el hacha del arrepentimiento y la máscara de Clavicus Bile, probablemente el peor par de ítems del juego. Para esto debes completar la misión y entregar el hacha. En el momento que Clavicus hable, deberás de salir del diálogo e ir a una casa de Herfire para colocarla en un estante de armadura. Es algo complicado y que no saldrá la primera, así que hay que guardar partida constantemente. Los guardias reaccionan a aquellas habilidades que tienes más... desarrolladas. Vete a lanzar tus preciosos hechizos a otra parte. Pero éstas también son capaces de desbloquear diálogos ocultos. Si tienes un nivel alto en destrucción y posees una cierta comprensión en cuanto a ventajas, al hablar con Farengar podremos obtener un diálogo diferente. ¿Qué? ¿Pero si ni siquiera...? Ah, ya veo. Posees conocimientos de las artes arcanas. Te ruego que disculpes mi anterior rudeza. Me interrumpen tan a menudo las visitas que de vez en cuando pierdo la compostura. Lo mismo pasa con Isargo, que si vamos con la misma habilidad de destrucción, quedará impresionado de que hayamos comprendido los hechizos más poderosos. ¿Has dominado ya los hechizos de destrucción de nivel experto? ¿Los...? ¿Los has dominado ya? Vaya. Isargo está sorprendido. Y satisfecho. Aquí hay competencia de verdad. Eso está bien. ¿Quién carejos llega a la misión de la Garra Dorada, o al Colegio de Hibernalia con destrucción al nivel 100? Ni puta idea, pero Bethesda fue inteligente, y agregó unas cuantas reacciones que hacen sentir el juego más realista. En Ayuno de Rambake podemos encontrar la trampa más obvia de Tamriel, pero es aquella en la que caemos. Ahí encontramos a Sild, quien se ha encargado de conseguir especímenes frescos para torturar y esclavizar como fantasmas que obedecen a sus órdenes. Realmente es un lugar bastante triste y oscuro, pues incluso los espectros te piden disculpas por lo que están haciendo. Si caemos procederá a un diálogo normal, más bien conocido. Pero si sabiendo esto tomas otro camino hasta estar detrás de este villano, podrás ver una escena oculta. ¿Cuál podría ser la última curiosidad? Pues una muy simple. Los vigilantes de Stendard son quizá uno de los grupos que pudo ser una potencial facción, y aunque estos están llenos de misterio y desgracia, muchas veces podemos hallarlos por los caminos de Skyrim, ya sea peleando con un Atronach, vampiros u otras amenazas. Pues bien, si en dado caso tienes una enfermedad y llegas a encontrarlos, estos podrán curarte recitando una breve oración. La luz de Stendard te purifica de tus males. Si te digo que cierres los ojos y piensas en una armadura, es muy probable que la Daedrica se te venga a la mente. Este es un emblema de Skyrim por su aspecto atemorizante, puntiagudo y completamente imponente. Y al parecer no somos los únicos a notarlo, pues llevar el conjunto entero de armadura Daedrica da un pequeño bonus oculto para intimidar a tus enemigos, haciendo que sacar información sea mucho más efectivo. Aunque es un tanto inútil porque estos eventos son de probabilidad, y la probabilidad de que entren acima a tu habitación es casi nula, pero no es cero. Es más, abre la puerta. Y es que no es la única que posee una interacción de este tipo. Hace tiempo vimos cómo llevar una armadura de capa de la Tormenta o Imperial en la ciudad rival, causaría el desprecio de los guardias del lugar. Sin embargo, nadie lo llevó tan lejos como el Capitán Aldis, con el que si llevas una armadura de capa de la Tormenta y te jactas de estar orgulloso por seguir a Ulfric, ocurrirá un delito único. ¿Qué diablos te crees que estás haciendo con el emblema de esos malditos traidores de los Capas de la Tormenta? Así que esas tenemos. Te voy a enseñar cómo trata la Legión a la escoria rebelde como tú. El Sangre de Dragón es todo un ícono de Skyrim. Somos el héroe supremo, salvador del mundo con mil profesiones, y aún así los guardias seguirán molestándonos. Pero eso es porque al final no tenemos relevancia. Espadas curvas. En realidad, Sangre de Dragón es algo que adoptamos en nuestro idioma, pues Dovahkin se traduce como Dragonborn, que a su vez se traduce literalmente como Nacido del Dragón. Pero aparte, tiene otro significado oculto que siempre has escuchado y nunca le pusiste atención. Al derrotar al primer dragón, los barbas grises nos llamarán a Alto Rodger en uno de los momentos más épicos del puto juego. Y al igual que los nombres de dragones son tres palabras de poder, Dovahkin también lo es. Y así, Dovahkin podría traducirse como Nacido Cazador de Dragones. Las raíces de Nier Carmesí fue el descubrimiento que llevó a Cinderion a la muerte y a nosotros a una de las peores misiones del juego. Pero al menos no será en vano, ya que si consigues las 30 raíces y las entregas a Bruce a Zaretti, quien podría ser su asesina según una teoría, podrás verlas cultivadas en su granja, aunque obviamente deberán de pasar algunos días dentro del juego. A pesar de que estamos en un mundo abierto, hay muchos lugares de Skyrim que se encuentran sellados porque corresponden a una misión o porque falta un objeto. Bethesda no se quebró mucho la cabeza y solo puso escombros para bloquear la entrada, tal como sucede en Ustengrab o en Gorbanjund. Pero hay un lugar en el que no podían poner una pila de piedras. Si saliendo de Helgen emprendes un viaje a Alto Rodger, no hallarás ninguna barrera que te impida pasar, tan solo las puertas estarán cerradas con llave. Con la consola de comandos podemos desbloquearlas y entrar. Mientras que lo sorprendente de todo esto es que en vez de eliminar a los barbas grises para no romper el juego, Arknayr en realidad tiene un diálogo oculto. Esto es Alto Rodger, nuestro templo, santuario y hogar. Te rogamos que mientras estés aquí, respetes nuestra soledad. Al igual que con Dova King, todas las palabras escritas en Dova Azul tienen un significado real que podrías descifrar. Este idioma está tan bien implementado que lo dirán los dragones, los draugers o hasta estará poco visible en la portada del juego. En cambio, hay algo muy claro y estos son los muros de poder, de los cuales algunos tienen un significado real, o más bien todos tienen un significado. Por ejemplo, en el túmulo de las cataratas lúgubres se puede leer Aquí ya es el guardia de la piedra de dragón y una fuerza de ira y oscuridad sin fin. Y como traducir todo esto en un video es imposible, que podría ser uno solo de estos si ustedes así lo desean, En la descripción les dejaré la página con todas las traducciones. Y ya que estamos aquí, ver cómo estas cuentan una historia nos puede poner a pensar que estaba escrito en la Garganta del Mundo, en Sovengard y en el Recordatorio de las Almas, lugares con un muro de poder desgastado o enterrado. Las Killcamps es el momento en el que ves cuánto has progresado o en el que quedas humillado y no quieres ni mirar. Existen mil variantes de estas y hay algunas que el juego ni siquiera utiliza, pero las mejores siempre serán las que consigues desarmado. Podrías agarrar a Nassim y romperle la cara o tomar a tu enemigo por la espalda. Y de entre todas estas, las mejores siempre serán las de sigilo, las cuales son muy difíciles de conseguir, pero un placer de ver. La Embajada Thalmor es uno de los sitios menos explorados y aún así guarda muchos secretos, detalles e interacciones ocultas. Hace tiempo ya había mostrado cómo podías disfrazarte de Thalmor para tener una infiltración perfecta. Y si sigues estos pasos o simplemente eres muy sigiloso, podrías dejar a Gizur vivo. Tiempo después, este informante del dominio no tardará en aparecer en la ratonera y cuando preguntes por Esvern, irá rápidamente a informar. Ahora está en el jarro, preparaos. ¿Estás seguro? Por supuesto que sí, estaba preguntando por Esvern. No importa, los mataremos igualmente. Al volver con la armada te buscarán en el jarro ajado y ocurrirá otra escena oculta. ¿Dónde está? La persona que andaba preguntando sobre el fugitivo que se esconde en la ratonera. Este no es el lugar apropiado para hacer esa clase de preguntas, amigo. Mejor que os vayáis antes de que alguien salga herido. No, aún no. Tomo nota de tu falta de cooperación. Volveremos si necesitamos más información. No tendrás una segunda oportunidad. Y el gremio de ladrones no deja de sorprender. Quizá no podremos coincidir en que esta es la mejor facción del juego, pero sí en que la traición de Mercer es algo que nos dolió en el alma. Era algo insospechado en muchos niveles. Sin embargo, hubo una pequeña referencia que no entendimos en su momento. Mientras vemos a Mercer evadir todo tipo de trampas, desbloqueando todo tipo de cerraduras y matando a cualquier Draugr que se atraviese, al final llegaremos a lo que parece el bloqueo final. Una puerta de rompecabezas nórdica. Y si bien son muy fáciles de abrir, aquí no poseíamos la garra de dragón. Lo curioso es que en sus símbolos podemos ver a dos águilas y una serpiente. Una clara referencia a los dos ruiseñores Carlia y Galo, y a quien se encargaría de traicionarlos y acabar con sus vidas de una forma u otra. No nos damos cuenta de esto porque la traición ocurre después, y porque además Mercer con sus dos ojos de Falmer bien grandotes, logra abrir la puerta. Y este ya lo había enseñado, pero en videos de hace años. Justo cuando vamos tras la serpiente en Irkantant, podremos verlo provocándonos. Pero lo más personal siempre fue vaciar una zona con tesoros y grabar un mensaje en la pared. Un paso adelante, firma Mercer. Y por mucho que el texto esté invertido por alguna razón, es interesante y quizás se podrían encontrar más. La piedra de dragón es el primer objeto de misión que agarramos. Este es muy importante en la historia principal, ya que de esto aparentemente sin significado, salió el mapa de enterramientos de dragón que tiene Delphin, la cual nos lo dirá si hicimos la misión en el orden correcto. Deberías saberlo. Tú te hiciste con el mapa. La piedra de dragón que conseguiste para Farengar, ¿recuerdas? Así que estabas escuchando. Me las apañé para que Farengar recuperara la piedra de dragón para mí. Sí, un mapa de los antiguos túmulos de los dragones. He analizado los que están vacíos y el patrón está muy claro. Tras esto partiremos Arboleda de Kainz para poner fin a Salognir, pero el juego está tan cuidado que este orden se respeta. Por lo que si vas visitando cada punto en orden, podrás ver a Alduin reviviendo a sus súbditos caídos. Que por cierto, aquí hay una especulación mía. Muchos se preguntan por qué estos dragones resucitan. Es decir, los vemos en los huesos como cuando les devoramos el alma, pero ¿no se supone que el Dovaquín es el único que puede matar definitivamente a un dragón? Pues sí, la clave está ahí. Estos dragones no fueron asesinados por un sangre de dragón. Fueron abatidos y simplemente enterrados. La naturaleza hizo lo suyo. Y el grito de Alduin solo les devuelve su forma corpórea que se comieron los gusanos. Una vez mueren a tus manos, no habría manera de transferirles un alma. Muriendo definitivamente. Cuando Skyrim salió, era literalmente injugable. Todos nos quedábamos en una carreta girando por toda la eternidad. Afortunadamente salió en una época donde era fácil de actualizar y corregir cada error. Y desde entonces, han habido pequeños cambios. El más significante es una piedra de Varensaya. Cuando esta misión era un quebradero de cabeza, podías enterarte de que una de las piedras no podrías conseguirla jamás. Pues esta se encontraba en la embajada de Thalmor. No en la cueva, a la que puedes volver siempre, sino en la habitación de Ellenwell. Por este motivo, Bethesda cambió su lugar de aparición para que fuera accesible para todos los jugadores que querían completar esta misión. Las gallinas son seres míticos. Son tan pequeñas, tienen un andar que tienta hasta la espada más filosa, y golpearlas puede ser el peor delito que podrías cometer en Skyrim. No por nada todo el pueblo se abalanzará contra ti hasta cortarte la cabeza. Pero si eres de esas personas que no pueden perder ni una batalla, hay una forma de eliminarlas muy sencillo y sin ningún tipo de discreción ni recompensa. Para esto debes acercarlas a una pequeña carreta y saltar encima de esta. Se buggeará a tal punto que te hará un poco de daño, al igual que la gallina, quien no resistirá más. Y esto nos deja la duda. Si no es la gallina, entonces ¿cuál es el enemigo más poderoso de Skyrim? Puedes decir que Alduin, que Karstak o que el guerrero de Ébano. Pero nunca estarías más equivocado. Por increíble que parezca, los dos enemigos de más alto nivel son Mirak, cuyo nivel máximo puede ser 150, y las anomalías mágicas, las pequeñas bolas de luz que salieron del ojo de Magnus, cuyo nivel máximo puede ser 65.534. Es triste que nerfearon más a Alduin que a una bola pendeja. Claro, para que llegue a ese nivel, tú tendrías que ser nivel 37.448, así que necesitarías unas miles de horas para poder enfrentarte a una en su máximo esplendor. Es increíble que muchos sigamos una rutina y no nos demos cuenta de la gran variedad de objetos que existen en el juego. Armaduras y armas distintas, pociones muy raras que no sabías cómo crear, o artefactos inútiles pero que siempre han estado ahí. El diseño y arte de Skyrim es una cosa espectacular, y por mucho que el juego sea asimétrico, hay un montón de pequeños detalles en los grabados que solo verás si pones atención. Por ejemplo, puedes ver el puntero de Skyrim grabado en el techo del Palacio Azul, pero lo más relevante aquí es que puedes ver letras daédricas grabadas en el yelmo de placas de acero. Estas pareciera no tener sentido, pero en realidad se pueden traducir. Donde muchos aprovecharían para poner una referencia a sí mismos o una grosería, aquí tan solo pusieron placa nórdica. De hecho, la armadura de placas de dragón también tiene un grabado en los brazos, aunque la verdad no intenté traducirlo. Cuando terminas la hermandad oscura, tienes sentimientos encontrados. Debería sentirme triste porque mi mentora me traicionara o feliz porque yo la asesiné. Es algo chocante. La vida del asesino es muy difícil. Sin embargo, solo de este modo podremos rehabilitar el santuario de Lucero del Alba, el cual, en cuanto a prestaciones, es superior al de Falkrit. Aquí puedes encontrar a un iniciado que muchos consideran el mejor seguidor de sigilo, pero lo relevante aquí es la sala de torturas. En ella siempre habrá prisioneros, y si los tortura sin que se te pase la mano, no resistirán y hablarán, revelando un tesoro que tienen escondido en algún lugar aleatorio de Skyrim. En ese momento el objetivo se activará, y podrás encontrar piedras huecas que esconden un loot nivelado. Paraje de Rorik ya tiene muchos problemas y misterios, y por sus calles o cosechas podemos encontrar a Brit y Cicel, dos gemelas que son explotadas por su padre Lemkil, quien les guarda un gran resentimiento ya que causaron indirectamente la muerte de su madre. Si su esposa fue un sacrificio para los Daedras o no, quizá lo discutamos en otro video, pero puedes liberar a estas niñas de ese maltrato e incluso adoptarlas. Para esto debe morir su padre de manera accidental sin que estas te vean. Luego de un tiempo podrás encontrarlas en el orfanato Salón de Honor y podrás llevarlas contigo. Y a pesar de que esto es nuevo para muchos, siento que de alguna forma u otra Vedesta planeó este destino, pues el nombre Lemkil parece un anagrama, ya que si reorganiza sus letras o incluso si lo lees desde la mitad, forma la palabra Mátame en inglés. La forja de la Tronac es uno de los lugares más incomprendidos e inutilizados del juego. Esto más que nada por lo complicado que puede ser en algunos aspectos, y aunque ahorita estén todas las recetas en una wiki, en el juego también se pueden encontrar notas que contienen los ingredientes necesarios para una cosa u otra. Lo mejor es el modo en que fueron implementadas, pues puedes hallar las manuscritas o incluso en otro idioma que de querer podría llevarte un rato traducirlas. Ya sabemos que la peor facción son los cuchillas. El cómo estos nos ayudan para después manipularnos y amenazarnos con no darnos su ayuda si no asesinamos a Parthurnax es de lo peor que tiene el juego, pues nos ponen un dilema donde realmente es un perder-perder. Lo interesante es que tras encontrar el muro de Alduin, podrías agregar más miembros a la organización. Si lo haces, ahora podrás ir a cazar dragones en un grupo de cuatro, lo que facilita muchísimo el juego si estás juntando almas de dragón, por ejemplo. Y es que esto es realmente recomendable, pues los cuchillas son los que ofrecen los mejores efectos pasivos del juego. Podrías hablar con Esvern y pedirle la bendición del cazadragones, la cual da un 10% más de chance de hacer ataques críticos contra dragones por 5 días. Y tras hacer un enfrentamiento como en el anterior puesto, podrás conseguir el extra perfecto para un Dovakin. Si hablas con Esver, nos pedirá una escama y un hueso de dragón, todo esto para crear la poción Infusión de Dragón. Si la bebes, habrás desbloqueado el efecto del mismo nombre, el cual reduce en un 25% el daño que los dragones hacen cuerpo a cuerpo. Y para que te vayas triste de este video, te diré que sí, lamentablemente la misión de Parthurnax es canon, ¿Por qué lo es? Si te fijas en el diario o en cualquier artículo, verás que Parthurnax es una misión principal, no secundaria. Y si consideramos que todo lo principal ocurrió en verdad, pues nuestro sangre de dragón cayó ante las garras manipuladoras del personaje más odioso del juego. Andar por las montañas de Skyrim puede parecer aburrido, a veces son rocas y más rocas, y escalar puede ser un reto complicado. A su vez, a veces siento que la brutalidad de Skyrim no es tan explícita. Y sí, puedes darle rodillazos a una viejita, o ver cómo decapitan a un soldado en los primeros minutos del juego, pero en anteriores entregas había maneras más crudas de mostrarlo. Pero esto es porque no lo ves con claridad. Cerca de la embajada de Thalmor, tras unas montañas, podremos encontrar un esqueleto contra el que arremetieron con todo. Tiene una daga clavada, una espada encajada, y más armas que muestran la brutalidad de su asesinato. E incluso podemos suponer que le cortaron un brazo, el cual se extiende hacia una mochila y un bastón nivelado. La nieve está ligeramente pintada de sangre, y cerca del cuerpo podemos hallar un libro de habilidad, el defensor de la retaguardia. Irónico. Y aunque solo podemos destacar eso, no podemos descartar que este haya sido un mago o brujo que molestó a la gente equivocada. Pero pasemos a cosas más felices y tranquilas, como los son ver a las patrullas de todos los bandos haciendo rutinas por todo el mapa. Algunas veces podríamos liberar a un prisionero y darle a alguno de nuestros objetos, pero desde que estás frente al grupo esto es tedioso, ya que no dejarán de alejarte. Si no haces caso y te quedas ahí, al final sí te atacarán. El sonido es muy importante. Quizá lo necesites para descubrir una raíz de Nier y otras veces te asustará el grito de un Falmer por la espalda. Pero también hay sonidos que durante toda tu exploración has escuchado y quizá no conoces su significado. Estos en realidad son sonidos de descubrimiento y que hacen ver tu aventura más épica que nunca. Por ejemplo, aquí está el sonido y su significado. Entraste a un lugar bello o impresionante y debes pasar de primera a tercera persona mientras haces un paneo de tu personaje. Te estás adentrando en las profundidades donde entre muertos encontrarás secretos oscuros mientras aumenta tu tensión. Llegaste a un lugar oscuro y profundo pero no por eso menos impresionante. Completaste un lugar y aparte llegaste al cofre más grande de todo el lugar donde hallarás tres ganzúas, un libro de la sensual doncella argoniana y siete monedas de oro. También hay dos variantes más pero son igual que el primero. Además, aunque seguro ya te diste cuenta los dragones tienen sonidos que te permiten identificar su lejanía. Si suena con eco a la distancia estás a tiempo de hacer viaje rápido y podrás verlo muy a lo lejos. Si su rugido suena más claro es porque estás en el área donde puede detectarte. ¿Y si escuchas? Ya valiste madre, tendrás que pelear sí o sí. Todas las misiones de Aédricas guardan curiosidades de lo más extrañas pero también hay detalles o errores que al notarlos dan una cierta satisfacción. Durante la misión Pesadilla Viviente debemos liberar a la gente de Lucero del Alba de los extraños sueños que han estado teniendo. Todo esto se debe a Bahermina princesa de Aédrica de los sueños y las pesadillas la misma que nos da el objeto más inútil de todo el juego y en donde descubrimos una historia enrevesada bastante buena. Pero bueno, justo cuando nos tomamos un extraño potaje podremos volver al pasado en donde veremos a Zorek y a Belen Tulleri quien este último tiene el cabello pelirrojo durante todo el recuerdo. Pero al llegar al encuentro final estará completamente canoso. Y si bien el miasma retrasa el envejecimiento y los elfos son prácticamente inmortales esto muestra el paso del tiempo. Aunque bueno, Zorek sí permanecerá igual pero también dudo que este cambio en el color del cabello haya sido un error por parte de los desarrolladores. Hace mucho pero mucho tiempo te había contado que el mapa es en tiempo real reflejando el clima, el tiempo o incluso si se consume un dragón. Pero existe otro mapa que pocos utilizan y es el mapa local el cual muestra con más detalle el lugar donde estás. En él puedes ver huesos, muebles y más pero ningún NPC o animal se refleja en él excepto los halcones. Si vamos a Soledad, por ejemplo y ves pasar un halcón sobre ti al ver el mapa local podrás ver su posición exacta. A 11 años de su salida podríamos asegurar que no hay nada más que podamos decir de los dragones. Estos enemigos que nos acechan a cada rato están más vistos que el intro de Skyrim pero sí, hay pequeños detalles que aunque no sean de ellos sí tienen relación. Uno de los ataques más potentes de los dragones y que solo podemos ver unas cuantas veces es cuando el dragón baja a toda velocidad agarra a su víctima y la suelta en el aire haciendo que muera por la caída. Lo podemos ver en Helgen cuando Alduin agarra a Cayo o hasta en Sovengard pero quizá el momento más interesante es durante la misión El Caído cuando Odavinja agarra a un guardia desprevenido que corre al mismo destino. Claramente puedes verlo caer y si tiempo después paseas por la parte trasera de Cuenca del Dragón podrás hallar la fatídica escena. Y hablemos de más dragones los cuales ya hemos visto hasta en la sopa. Los has visto volando como esqueleto o hasta como son resucitados pero te apuesto a que quizá nunca los has visto descansando. Y no, no como a Parthornax o otros dragones que se posan en muros de dragón. Para ver este evento debemos ir al cráter del Diente Dragón lugar cuyo muro de poder está pegado a la montaña lo que impide que el dragón se pose en él y opte por estar tumbado en el suelo. Llegar a nivel 10 es una gloria pero también es uno de los acontecimientos más molestos. Esto porque en este punto muchas misiones se activan. Ahora todos los guardias te dirán que hay una guardia del alba o los mensajeros llegarán con cartas de los Jarls que te consideran de confianza, etc. Pero nada de esto puede compararse a la peor situación del juego. Aquí ya donde estás explorando tranquilamente y de repente aquí sabes que ya valió Berg y mientras decides si tomarla o no el Diógenes ataca. Es inevitable. Sin embargo es posible evitar esto por completo. Para ello debes ir a la capilla de Meridia donde cambiarás los papeles para que en vez de que la luz venga hacia ti tú te vengas en ella. Se acerca otro suplicante. Atiende. Escúchame y obedece. Claro, esto no era que la misión desaparezca. No tienes escapatoria. Y es que la variedad de diálogos creo que nunca nos dejará de sorprender pues hay momentos donde se guarda tu selección o simplemente tienes la decisión de elegir entre varios. Algo similar ocurre con Parthornax pues en medio de un debate filosófico este nos dirá lo siguiente. ¿No tienes mejor razón para tus actos que el mero destino? ¿Acaso eres un simple juguete del Death? ¿Del destino? Y entre las opciones podemos ver la respuesta de que no crees en el destino. Si dices esto y sigues al final tras derrotar a Alduin obtendrás un diálogo único. El mundo no volverá a ser el mismo. Una vez me dijiste que no creías en el destino. Ya todos sabemos la importancia de los grabados. El salón de las historias muestra el orden correcto de las puertas de rompecabezas. En el muro de Alduin se esconde una profecía y las ruinas de Emmer no son la excepción. Si bien sus grabados no parecen guardar significados y no ser meramente decorativos en casi todas las ruinas podemos hallar esto. Sin condicionarte podrías pensar que se trata del sol o de un tallado sin significado pero al ver ese punto central que parece formar un ojo puede que ya no tengas duda. Se especula que podría tratarse de una representación de Hermeus Mora príncipe daédrico del conocimiento. Y aunque esto pareciera resolver muchos misterios como el origen del intelecto Duemer realmente es muy dudoso que este monigote sea este daedra ya que los Duemer no eran religiosos y no tendría sentido que lo tallaran a modo de ofrenda. Y aunque podemos verlo en repetidas ocasiones básicamente porque las texturas se repiten puede que la primera vez que lo vea sea justo antes de llegar al pergamino antiguo. Pergamino que de alguna forma nos envió séptimo signo a recuperar quien se encontraba tratando de abrir una caja Duemer que contenía el Ogma Infinium el artefacto de Hermeus Mora. Y si bien todo pareciera estar conectado repito que esto es solo una especulación. Los Duemer tenían muchos conocimientos y se encontraban eras por delante de otras razas pero no por eso tienen relación con este príncipe daedrico. La caja de séptimo sí fue creada por los Duemer pero no se sabe que ellos hayan puesto el Ogma en su interior. Y aunque el aspecto de Hermeus Mora ya estaba definido anteriormente parece que su avatar con tentáculos y un gran ojo al centro se desarrolló para el DLC Dragonborn. Recordemos que si no posees dicha expansión el abismo desolado aparecerá como un aura azul no como el visto anteriormente. Sea real o no que debo repetir que esto solo es una especulación y no hay nada confirmado no podemos negar que como una coincidencia es algo que sorprende llegar a notar. A estas alturas ya hemos visto muchos cambios en el mapa. Los dragones pueden dejar sus huellas pueden arrastrarse hasta morir y dejar una marca significante o incluso hay detalles mínimos como que el letrero de la destilería milada cambia una vez que Mabel la consigue. ¿Podría haber más secretos en un mapa totalmente explorado? Pues quizá no pero hay algunas ubicaciones que probablemente te has perdido. Valdío de Carte es un pequeño pueblo minero que presenta una serie de problemas. Los sangre argentia quieren tomar el control de la mina de plata y la hija de una pareja ha sido secuestrada por los renegados pero a nosotros de momento nos vale verga. Pero este pueblo en realidad tiene dos minas. Desde la entrada principal si miras a la izquierda podrás encontrar la mina del barranco de Fenn una ubicación sin marcar y sin relevancia pues en ella tan solo encontraremos una mena de mineral de plata pero creo que es una buena casa provisional si estás roleando de minero o renegado infiltrado. Los gigantes tienen mil curiosidades pero la mejor de todas es que ellos son los encargados del programa espacial de Skyrim. Basta con acercarse y provocarlos un poco para que de un golpe te lleven a ver estrellitas. Este es el movimiento insignia. Sin embargo hay formas muy sencillas para evitar casi todo el daño y que te será muy útil para evadirlos en primeros niveles. Puede ser tan fácil como alejarte antes de que golpeen el suelo pero si no te da tiempo debes saltar en el momento exacto en que estos impacten contra el mismo. Si este no le da tu cuerpo saldrás prácticamente ileso y tendrás tiempo para salir corriendo de ahí. Es curioso encontrarte con personajes que jamás habías visto. Puede ser un pescador común o personalidades más complejas como las que veremos aquí. Riften al igual que cualquier otra comarca posee un cementerio aunque no tan extenso. Estadísticamente estoy seguro de que es el más conocido por la entrada a la ratonera pero a su vez el salón de los muertos de la ciudad es el lugar menos explorado o al menos en mi experiencia. Dentro de él podrás encontrar a Alessandra sacerdotisa de Arcai quien se encuentra preparando a una mujer desconocida para ser enterrada. Ella puso un pequeño encargo secundario además de algunos errores de diálogo. No hay nada más molesto que todos los personajes de carrera blanca hablándote a la vez excepto tener un objeto en tu inventario que no puedes tirar. Cuando eso te pasa sabes que ya valió verga. Y algo similar pasa con el pergamino antiguo pues aunque completes la historia principal se quedará enganchado a tu inventario a menos que lo vendas. Para esto debes ir al Arcanium y hablar con Urak Roshub quien estará encantado de comprarlo por 2000 monedas de oro. El problema viene cuando llegue el DLC de Anward y requieres de este para completar la profecía de Harkon así que tocará recuperarlo. Y aunque lamentablemente no es un robo como el de Oblivion será tan fácil como hablar con él quien te lo devuelve gustoso si le das 4000 monedas de oro. Supongo que es un gasto justo si lo vendiste por precoz aunque si eres archimago del colegio puedes conseguir un descuento que Urak no dará con mucho ánimo. Siguiendo con el DLC en este se agregó la misión de Perdido en los Eones lo que provoca que por todos lados te encuentres libros de las guerras de Aetherio. Cuando por fin te decidas a iniciar esta misión deberás dirigirte a Arkham Thams a investigar y es ahí donde te encuentras con el cadáver de Catria. Ahí mismo te contará su historia y hasta te pedirá que tome su diario para las notas. Coge mi diario ¿Quieres? Lo vamos a necesitar. Si te niegas durante el trayecto te lo irá recordando e incluso te reclamará al final porque en él había algunas pistas valiosas. Bueno mis notas estaban en mi diario pero no se te ocurrió cogerlo ¿no? Hay más diálogos interesantes pero el más sorprendente que podrás escuchar aquí es si luteas su cadáver y le retiras la armadura cuando ella esté cerca. ¿En serio? Tenías que quitarme la armadura eso prívame de la poca dignidad que me quedaba. Por los caminos siempre encontrarás eventos totalmente aleatorios pero uno que se repite y puede ser muy común es el de los juerguistas. Tres señores que llevan la borrachera y la fiesta allá donde sea hasta que se les aparece un troll o algo peor. Lo interesante de ellos es que uno posee un objeto único pero sencillo que cualquier coleccionista querrá tener. Se trata de un collar encantado que aumenta la capacidad de carga. El común colgante en el cuello puede hacer que tus piernas soporten más peso no lo discutiremos aquí pero puedes conseguirlo de varias formas. La flecha en la cabeza es la más viable y ya casi lo haces te conozco pero si poses aguamiel de la destilería amielada en tu inventario y te ofreces a brindar con tu botella e invitar la ronda te darán el collar como agradecimiento. Eso sí jamás les ofrezcas aguamiel espino negro pues sería como darle medos de cabra a Ulfrey Capa de la Tormenta. En anteriores videos se enseñó la pista que deja Mercer Frey durante la exploración de Irkantant pero bien es cierto que me olvidé de mencionar otras dos que son bastante sutiles tales como una botella de reserva espino negro y tres ganzúas sobre la marca del gremio o unas cuantas pociones y sigues unos tubos con la marca de botín cerca de ellas. Marcas con las que ya debes de estar más que familiarizado. Esto lo digo porque en la entrada secreta de Riften podemos ver esta marca repetida por todos lados en el botón en las ventanas del mausoleo así que no es tan secreto y por mucho este puede ser un detalle ilógico. Marcas que se repiten chirridos extraños que se producen cada que alguien con prendas café se acerca y que aparte desaparecen sin más creo que no hay nada raro pero en realidad sí que se han levantado sospechas y reportes sobre el hecho. Dentro del templo de Mara podemos encontrar los informes de una perturbación una nota de la administradora del Jarl dirigida a Maramal por extrañas sombras y ruidos en el cementerio. Tiene lógica que los ladrones del juego vean más seguro entrar por las noches y que los propios pueblerinos les confundan con fantasmas o algo así que esto nos demuestra que Todd Howard sí pensó en todo y si esto te llegara a ocurrir ya sea que te ataquen vampiros guardias o cualquier otra amenaza podrías invitarlos a pasar a la cisterna pues todos los miembros se unirán al combate y pueden salvarte en más de una ocasión pues su fuerza de ataque es tal que sin duda podrían acabar con toda la guardia de la ciudad aunque bueno en mi partida se madrearon a todos en los archivos del juego existe un hechizo que creo que no se implementó al final digo esto porque no recuerdo haberlo visto este es ocultación ajena un hechizo que sí se veía en Morrowind por ejemplo y el cual tiene la particularidad de volver invisible a quien quiera que se lo lances lamentablemente la mayoría de ciudadanos no harán nada y ni siquiera reaccionarán pero si vamos con Derquito o con cualquier argoniano y le lanzamos el hechizo exclamará un diálogo único es curioso como no podemos usar el hechizo de manera natural pero aún así tengan una reacción preparada hablando un poco de la programación del juego todas y cada una de las misiones del mismo poseen códigos especiales y asimismo cada etapa de la misión cada objetivo posee un número que lo identifica generalmente 0-0 10 20 o 100 pero durante la misión el remedio de la locura aquella donde debemos encargarnos de Cicerón por sus grandes ofensas a la hermandad oscura el objetivo de contemplar a Sombra posee el número 666 obvia referencia al número de la bestia si te quedaban dudas del origen de Sombra luego de verlo apareciendo de a la nada sobre un lago negro con ojos rojos y una montura espectral si prestas atención puedes escuchar su galope viniendo del más allá hasta que finalmente un rayo lo invoca incluso si llegaras a ir con Lucy en la chance este recordará a Sombra y dice esto porque en Oblivion es el quien nos da este caballo una de las decisiones más complicadas del juego es elegir un artefacto etérico tener un bastón que invoca arañas y que puede llegar a ser inservible o un escudo que incapacita a tus enemigos por tan solo 15 segundos o que tal una bella corona que te permite ser el más poderoso de todo Tamriel creo que todos sabemos la respuesta pero si por algún casual te da por elegir el escudo deberías saber que este tiene una extraña particularidad este volverá a etéreo todo lo que golpes lo que le da una apariencia azul y transparente pero si aplicas este efecto sobre un fantasma por alguna razón le devolverá su forma corpórea lo que te permite ver a un cangrejo gigante o hasta la verdadera apariencia de luz en la chance en Skyrim hay varias misiones que terminan pero que siguen teniendo secuelas de alguna manera así que si hiciste la misión una noche inolvidable no te sorprendas de ver a un argoniano acechándote por los caminos del juego de manera totalmente aleatoria con unas copas de más se jacta de haber estado en nuestra borrachera pero cuando lo encontramos no vendrá con buenas noticias sea cual sea cual sea la cantidad que le des para cada una tiene una reacción oculta si bien hemos escuchado todo el tiempo que los farmers son ciegos obviamente que a niveles de programación esto no es del todo cierto y es que claro los cabrones tienen una puntería envidiable y sería más raro tener a un enemigo que no te ataque y se la pase golpeándose en las paredes esa característica se dejó para los demás personajes sin embargo a pesar de tener una pequeña visión solo suelen reaccionar al sonido que puedes causar si te acercas en sigilo ya que si usas una antorcha o luz de vela mientras estás a su lado estos no se inmutarán en lo más mínimo los renegados son personajes totalmente incomprendidos su forma de vida salvaje su extraña vestimenta con lazos y huesos y sus armas no son la excepción siempre he pensado que estas están hechas con patas de gallina y la verdad no sé por qué supongo que esa estructura en el hacha no ayuda aunque su hoja parece ser de piedra estas en realidad son de hueso podemos verlo en su forma con esos dientes y huesos alargados pero aparte hay un diálogo que lo confirma para escucharlo tendríamos que ir al reducto del valle perdido y ser bastante sigilosos pues ahí estará un renegado desgastando el hueso de una de sus víctimas un cráneo nórdico sirve para la mejor hoja de hacha es para lo único que valen al Skyrim no tener cinemáticas su forma de narrar la historia es mediante mucho diálogo libros diarios el propio diario del personaje y mucho pero mucho texto lo malo es que debido a esto el juego funciona con scripts por eso las escenas no se activan hasta que tú pisas una zona específica lo que hace que no te pierdas las historias el problema viene cuando no sabes que hay algo ahí y en una ciudad como quiera pero en un lugar de bandidos donde entrarás matando a todos habrá mucho contenido que te perderás ya lo decía en el primer video con la escena de la mina de Asqua pero esta vista en las ruinas de Bethardams tiene más sustancia y emoción ¿estás despierto? sé que no puedes oírme hermano pero no me gusta en qué nos hemos convertido llevamos aquí mucho tiempo y no tenemos nada que enseñar Orchendor nos prometió un lugar donde nos aceptarían y cuidarían prometió que Perite estaría presente en todo momento y nos consolaría de nuestro sufrimiento perdóname por decir esto hermano pero yo no he visto a Perite por ningún lado quiero irme quiero salir de aquí añoro el aire puro de la cuenca este lugar no hace más que enfermarnos ¿para qué engañarnos? sé que tú nunca me dejarías ir hermano tú crees de corazón en Orchendor y en sus promesas sé que este lugar acabará por matarnos y he llegado a aceptarlo pero siempre me arrepentiré del día en que te presenté a Orchendor lo más curioso de esto es que los sentimientos sí se ven reflejados de alguna manera en el personaje pues podemos verlo agachando la cabeza con clara tristeza algo que es muy raro de ver en el juego claro en cuanto nos acerquemos nos va a vomitar ácido verde pero eso no le quita peso a la situación hay mil y un maneras de perder a un seguidor para siempre o lo dejas esperando en alguna cueva que no logras recordar o un gigante lo lanza al programa espacial o se pone detrás de algún enemigo a un golpe y lo matas con un simple fus eso es lo que verdaderamente te forma como Tobakkin pero también existe una manera mucho más pasiva pero cruel de perder a alguien para esto tendrías que usar el amuleto de Mara si para que alguien quiera casarse contigo requieres de un nivel de amistad muy alto para llegar a ser odiado tan solo te hace falta una línea de texto organiza una boda con quien quieras acude a la misma vistiendo la mejor ropa que tengas y detén el casorio esto también causa el desprecio de todos los invitados aunque minutos después algunos te tirarán la onda sin embargo esto es solo el primer paso tu seguidor se marchará y si te acercas para todavía restregarle en la cara que jamás sentiste algo por él o ella aparte de quedar como una muy mala persona se perderá la opción de que puedas seguirte en alguna de tus aventuras y ni siquiera importa que este sea tu edecán seguirá viviendo en tu casa con una cara de tristeza cada vez que te vea y con un odio profundo en su corazón no hay lugar como el hogar y aquellas casas que están en comarcas son las mejores de todas si bien a estas alturas ya todos sabemos cuáles son que por cierto me falta un top de eso los guardias pueden recomendarte el lugar y aunque es una línea extraña si ya eres propietario del mismo también harán mención de ello y estos no son los únicos que reaccionan a ellas pues tu esposo o esposa también lo harán lo más interesante de esto es que todos varían según la personalidad de tu pareja de si le desagradan los ladrones si les gusta el clima o incluso por su raza a pesar de que el DLC Hearthire se planeó mucho tiempo después decidieron detallarlo bastante no está mal Riften es una ciudad peligrosa pero así es el resto del mundo los niños deben aprender a defenderse por sí mismos la ciudad de Morthal es lúgubre desde que llegamos se nos muestra un pueblo que desconfía de su líder un hogar quemado donde pasó lo peor pero hay una pequeña belleza que podemos ver repetida por todo el pantano y es esa bella flor púrpura que vemos de tanto en tanto según dicen algunos y tal como se lee en la guía del herbolario de Skyrim esta flor suele crecer en donde se han producido muertes desafortunadas lejos de esto no hay algo que lo confirme como tal pero es curioso que la casa de Alba esté literalmente rodeada por esta flor a estas alturas ya sabemos que ella es una vampira que ha engatusado a medio pueblo tanto a hombres como a mujeres y que aparentemente se ha cobrado varias víctimas para saciar su sed de sangre tanto así que si nosotros somos vampiros se jactará de que la ciudad le pertenece a su clan así que quizá esta leyenda sea cierta y en su fachada como en su patio trasero yacen varios cadáveres ayúdame que yo te ayudaré famoso refrán lleno de interés a partes iguales Torbion es un cabrón pero de alguna forma no se justifica que por esto provoque el sufrimiento de su familia la cual está de luto por el carnicero y bla 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 mientras tanto en el muelle este esclaviza y desprecia a los argonianos que le dan su riqueza si hablamos con uno de ellos nos contará las condiciones deplorables en las que son tratados y podemos ofrecernos a hablar con el jefe para que esto cambie de vuelta en la taberna si antes habíamos ayudado a Torbion a conseguir un amuleto de arcai para su esposa este accederá sin necesidad de persuadirlo ni coaccionarlo bueno si crees que esos reclutas necesitan ganar más así lo haré pero que conste que lo hago por ti no por ellos esto es tan solo una muestra de humanidad y el pago a aquel favor que le hicimos sin la esperanza de recibir algo a cambio una muestra de cariño a aquella alma desinteresada que apoyó a su familia tiempo después en la hermandad oscura muere Nilsson no hay nada más odiado que un Thalmor por la carretera excepto estar decorando tu casa tardarse la vida acomodando un objeto perfectamente para que de repente pero no pasa nada paciencia aquí nos sobra así que acomodamos y acomodamos y acomodamos hasta que queda perfecto ahora basta con salir a la casa volver y cagarte en la puta madre si esto siempre te pasa te tengo una buena noticia en realidad hay una forma correcta de decorar nuestras casas con todos los objetos que queramos esto sigue en una programación de memoria rara así que no me pararé de explicarla pero lo que debes hacer es tirar el objeto que quieras posicionar salir de la casa y volver a entrar una vez lo hagas ahora si procedes a acomodarlo a tu gusto y ¡tadán! cuando vuelvas a casa en el 95% de las veces podrás encontrar al objeto en su lugar luciendo espectacular cuando hacía la misión de Barabás siempre me sentía abusivo vas con el herrero te da la carne para que le consigas un perro y aparte puedes pedirle dinero por adelantado pero ya sabemos cómo acaba eso el perro en realidad es una deidad de Edric y nos llevará a otra larga aventura pero en realidad si podemos informarle a Lot los problemas que causó Barabás por lo que se resignará tener esta mascota y aparte nos completará el pago lo he hecho hecho está es hora de seguir adelante muy agradecido toma no es gran cosa pero acéptalo de todas formas la introducción de Skyrim es tan mítica que se ha convertido en un meme se han sacado un montón de videos explicando sus detalles y curiosidades pero algo de lo que poco se habla es del estrago que ésta causó que un ser mitológico ataque tu ciudad queme todo lo que se le cruce y destruya todo a su paso no debe de ser una experiencia muy bonita realmente muy poco sobrevivieron entre ellos tú mismo Hamming Hadbar o Rallof y obviamente Tulio y Ulfric pero hay alguien más que pasa desapercibido en la guarida de aguas rojas donde venden una escuma muy especial podremos encontrar al desertor imperial quien bueno al vernos dirá lo siguiente pero que yo a ti te conozco te vi en Helgen logré salir de allí con vida por los pelos me lastimé la espalda y necesito algo para aliviar el dolor y ya a estas alturas sabemos que está enganchadísimo al escuma y este llegará a ser su causa de muerte y no creo que lo hayas notado pero este es el mismo soldado que le dispara a Lokir al inicio del juego hace mucho te enseñé la manera correcta de minar sujetando los dos picos uno en cada mano fuertemente y dándole duro de arriba abajo obviamente a los minerales ya sé que los chilenos están mal pensando y si bien ya sabemos que estos no son del todo infinitos un material que ocupamos a veces y que si creemos que nunca se acaba es la piedra excavada la cual necesitamos para crear nuestras casas del DLC Herefire pero estas tampoco son infinitas agotar una fuente de piedra te puede tomar incluso horas porque estas poseen 4000 piezas de piedra y una vez llegues al límite podrás ver este apreciado cartel este es más bien un dato inútil pero te ahorro el tiempo para que no lo compruebes ya que yo me tardé media hora ay el amor en Skyrim a pesar de todos los problemas que esta provincia ofrece este no deja de florecer tal es el ejemplo de Vittoria Vici la prima del emperador quien está por casarse pero todo es tan bonito como lo pintan no es un secreto que en los interiores de cada casa podemos descubrir el verdadero comportamiento de los personajes y tampoco es un secreto que si dos personajes duermen juntos es porque son pareja está casi casi planeado en la programación del juego y todos lo sabemos por eso es raro entrar en la casa de Vittoria de noche y encontrarla durmiendo con otro hombre Aquilio Aerecio al parecer es otro magnate importante pues también está encargado de la compañía del imperio oriental y tendría cierto sentido que fuera pareja de Vittoria si bien puede ser otro personaje oculto ya que es raro encontrarlo deambulando por ahí realmente no tiene ninguna función o diálogo en especial más que el claro intento de confundir a los jugadores así que posiblemente Vittoria sigue disfrutando de su vida sin compromiso aunque es algo muy extraño ya que siempre se le ve pensando en su boda por otro lado no podemos pensar que Asgate Piedevado es un pobre hombre pues si en la boda nuestro personaje es masculino se mostrará celoso y posesivo pero si vamos como mujer el diálogo será más bien coqueto caramba eres toda una preciosidad debería preocuparse mi nueva novia los duemers siempre serán un gran misterio y una raza un tanto incomprendida sus miles de inventos tanto útiles como inútiles son todo un tema de investigación dentro del mismo juego y quizá en algún momento podremos ver su desenlace final pero mientras eso ocurre podemos hablar de sus trampas las cuales ya sabemos que son mortíferas como licuadoras o podemos combinarlo con sus bromitas el límite sombrío es un lugar inquietante eso no lo podemos negar a algunos les parece hermoso y a otros nos provoca paranoia pero entre todas sus estructuras podemos encontrar el salón del silencio un lugar que solo alberga un trono una raíz de nir que reverbera en toda la habitación y algunos muebles extra pero donde si tenemos el valor de proclamarnos reyes del lugar quedaremos completamente atrapados pues tan pronto como te levantes pisarás una placa de presión que sacará unas aspas y te matarán técnicamente al instante obvio que tras morir lo más probable es que vuelvas a la puerta por la partida guardada pero es algo curioso y que puede sacar un susto pero esto pasa porque si existe un rey del límite sombrío alguien que se dedica a observar su reino mantener a sus siervos a raya y aparte controlar a su pueblo aunque ya iremos a eso algo que resulta extraño es que veamos a nórdicos orcos callitas o cualquier otro personaje como un esclavo de falmer y que aparte en su inventario siempre tengan una considerable cantidad de oro como si realmente les pagaran y estos tuviesen alguna libertad pero es que solemos subestimar a los falmers y los vemos como alguien sin cerebro cuando estos en realidad son muy inteligentes cuando entramos al salón del debate podremos ver a sus siervos sentados y prestando atención a un falmer que quizá les dice algo si bien no podemos escuchar nada está claro que la intención es esa mostrar una clase si seguimos subiendo llegaremos a la cima de la estructura donde podremos hallar al jefe y falmer más poderoso del lugar aunque bueno sabemos que no será un reto porque un enemigo un precipicio furrodaya dormir en videos anteriores te conté como los muros de poder en realidad contaban una historia que dependían del lugar donde estábamos el jefe que estaría en el lugar o a otras proezas más sencillas pero con el grito de lealtad animal pasa todo lo contrario o bueno más bien estos buscan alabar a alguien más y en este caso se trata de animales aunque eso lo iremos viendo sobre la marcha encuesta del antiguo donde se encuentra la primer palabra podemos leer lo siguiente esta piedra conmemora al caballo zarbirra el animal más valiente que jamás hayan vestido los campos de batalla nevados y quien dio su vida por su señor o algo así cabe aclarar que todas son traducciones mejoradas porque el dovasul no posee tantas palabras en Angarbund hogar de la segunda palabra se puede leer Lagnir Martillo Pequeño erigió esta piedra en memoria de su humilde sirviente Baquiza quien juró lealtad a los reyes de Skyrim y murió en el otoño gris no hace falta leer la sensual doncella argoniana para darse cuenta de que este nombre es de un argoniano y si hace alusión a eso un argoniano considerado un animal lo cual tiene un escamoso sentido y por último en la tumba de Isgramor se encuentra el último muro y en él podemos leer aquí murió la salvaje Lobo Olfeydir asesina de hombres y bestias y líder salvaje de la manada carmesí lo que por el lugar hace sentido y a la vez no pero sin duda es muy curioso como se esconden detalles y curiosidades en cosas que hemos analizado cientos de veces ¿cuál podría ser la última curiosidad de este video? pues bueno haré que haya valido la pena la espera aunque desde este momento toma todo como una especulación el canon de la serie Elder Scrolls no está al 100% definido sí se sabe que cada protagonista cumplió sus misiones principales y aquellas de los DLCs que posee cada juego pero en cuanto a las facciones queda mucha duda obviamente que nuestro Dova King no fue asesino ladrón mago guerrero bardo o heraldo sin embargo que el protagonista no haya participado en ellas no quiere decir que no ocurrieron es decir creo yo que la muerte del emperador es un evento que si ocurrió y del cual probablemente veamos sus represalias en un Elder Scrolls 6 pero no fue nuestro adorado sangre de dragón quien lo asesinó y para darle sentido a esto existe un libro que parece confirmarlo en la guía para robar mejor podemos leer un par de hazañas de su escritor Wolfmar en manto de sombra tales como el robo de la corona de Barenzaya pero más importante aún el robo de un pergamino antiguo de la torre blanca y dorada golpe que forma parte del gremio de ladrones de Oblivion ahora esto tiene sentido o es una simple pista para confundirnos pues la verdad es que un poco de ambas ya que este libro solamente tiene dos apariciones en Skyrim y en The Elder Scrolls Online que como sabemos transcurre 2000 años antes que Skyrim y por ende 1800 años antes que Oblivion pero como te digo esta fue su primera aparición en la saga y después vino The Elder Scrolls Online así que quizás se dieron cuenta y quisieron atar un cabo suelto pero tú que crees crees que todas las historias pasaron en manos de otro héroe o tu doba quien es tan cabrón que es archimago heraldo asesino ratero comunista a bardo y hasta una estrella de porno déjamelo saber en los comentarios pudo volver a confirmar que el gremio de ladrones es una de las facciones más infravaloradas de Skyrim si bien posee muchos errores también tiene detalles muy interesantes por ejemplo al acabar con Mercer Frey Carly menciona que volverá al salón de los ruiseñores y es muy poco probable que haya sido en su búsqueda pues no es una seguidora ni nada por el estilo al llegar podremos ver que ha medio reformado el lugar y podemos obtener un par de tomos únicos que fueron escritos por galo de sirenio en los cuales cuentan el origen de toda la organización y además son uno de los libros comunes más caros del juego con un valor de 500 septims en ellos también se nos revela un detalle muy importante y es que Carly es nieta de la princesa Varensaya y ni siquiera lo sabe por esto mismo es la única elfa oscura que posee ojos de color violeta en Skyrim aunque algo que jamás conoceremos es la traducción del diario de galo ya que por un error no es entregado al jugador por mucho que se encuentre entre los objetos del juego por último para hablar de este ladrón tan astuto y confiado al mismo tiempo curiosamente no posee una cara genérica en su modelado recordemos que la máscara de Ruiseñor que lleva le cubre toda la cara y generalmente Bethesda usa configuraciones predeterminadas para no perder el tiempo tal como sucede con Mirac pero si quitamos su máscara con comandos conoceremos que ya estaba un poco pasadito de años y sorprendentemente si tiene una propia cara diseñada y ahora que me volví a pasar la historia siempre he glorificado mucho a Mercer Frey con la excusa de que fue un enemigo que si me sorprendió y por toda su experiencia al robar manipular pero sobre todo por su maestría al abrir cerraduras pero viéndolo en retrospectiva Mercer tenía toda esa capacidad de abrir puertas que requerían llave e incluso hasta una puerta de rompecabezas nórdica porque usaba la llave maestra artefacto que dentro del lore puede abrir cualquier tipo de cerradura así que no era un experto simplemente nosotros no lo sabíamos y fingía muy bien las zonas más gélidas de Skyrim esconden un montón de misterios y en cada recoveco que encuentres puede haber algo curioso la cueva de Job es un lugar remoto situado al noroeste de las ruinas de Althand y lo que distingue este puesto de negromantes de todos los demás es que posee un extraño encuentro tan pronto como te adentres en ella podrás escuchar a una mujer pidiendo ayuda si usamos la cámara libre podremos encontrar a Larine en una celda misma mujer que robó la flauta de Pantea para entregarla a los magos con un objetivo poco claro el caso es que ella está presente y de forma natural es imposible salvarla pues no hay manera de escalar hasta su lugar si seguimos adentrándonos en la cueva y eliminamos a todos en el punto final encontraremos a Larina sacrificada con la intención de crear una gema de alma negra este evento es único y no hay manera de evitarlo pues si subieras con ella tendrá los típicos comentarios genéricos de cualquier personaje hace tiempo te mostré que el camuflaje en Skyrim si existe o bueno al menos en un par de misiones ir a la embajada de Thalmor puede ser todo un reto por la dificultad que suponen los elfos orejones pero si empezaste tu partida siendo un alto elfo y consigues una tónica Thalmor con capucha antes de ir podrías colarla en la embajada y usarla para pasar las dos primeras partes sin que nadie te ataque aunque claro no sería así de sencillo pues al final tendrías que pasar un check de persuasión para acceder a los dormitorios principales sin embargo algo que no conté en aquella ocasión es que este camuflaje es efectivo con todas las razas aunque obviamente dentro del realismo del juego si eres un alto elfo tan solo dirán que debes ser nuevo por ahí y podrás pasar a centímetros de cada soldado si eres un elfo del bosque podrán verte a unos 5 metros sin sospechar aunque siempre dirán lo evidente si eres nórdico imperial bretón elfo oscuro orco y demás lo más recomendable es no acercarse pues te descubrirán a la mínima que des la cara en cambio es muy fácil escabullirse a la distancia a partir de los 10 metros estás libre para no ser divisado en el patio aunque si te llegasen a detectar dirán el diálogo que no dará marcha atrás nunca debería haber venido aquí y si eres cualquiera de las dos razas bestiales argoniano o kajita existe la transcripción de que estos preguntarán ¿eso es una cola? pero al menos en mi partida no conseguí dicha interacción y es que las razas en los elder scrolls siempre han sido importantes en the elder scrolls arena los kajitas eran como hombres tribales para el morrowind robarse el protagonismo con sus patas chuecas y en oblivion los nórdicos eran más feos que una patada con botas tribaleras para pasar a ser unos mega chats en skyrim pero en la tercera entrega estos tenían un aspecto muy decente y uno de sus mejores looks es este el cual has visto miles de veces en las ruinas nórdicas es muy común encontrar este rostro tallado el cual es el mismo y una referencia directa a este aspecto predeterminado de morrowind y es que los diseñadores se pueden dar el lujo de reciclar modificar referenciar y crear cuanto se les antoje y algunos aprovechan eso para dejar una marca propia por mucho que no sea evidente hace tiempo hablamos de como jonah love diseño a los gigantes basándose en la apariencia de su propio padre y este mismo escondió su nombre en los brazaletes de la armadura de placas de dragón aunque por el ángulo el lenguaje y la cámara es un poco complicado de ver a pesar de ser un mundo muy grande bien es cierto que algunas ciudades pueden sentirse vacías una comarca y una ciudad son cosas muy distintas y si bien no pareciera serlo la ciudad más poblada del juego es Riften con unos 95 habitantes aproximadamente hay que contemplar que casi un tercio de la población se encuentra en las cloacas de la ciudad y otro gran porcentaje son guardias que no poseen un trasfondo interesante pero bueno es mejor que tener mil habitantes que repitan diálogos y como todos lo sabemos la ciudad con menos población del juego es Cibernalia con apenas 14 personas sin contar el colegio de magos ¿Qué tienen de importante esos datos? la verdad es que nada sin embargo nos abre la siguiente cuestión ¿qué de desconocido hay en un mundo tan grande y explorado por más de 10 años? pues no mucho la verdad pero si hay una gran cosa que ha levantado curiosidad se encuentra en soledad y también lo has visto múltiples veces justo encima del castillo severo se encuentra una torre desde la cual se puede ver todo el mercado esta posee una puerta que es difícil de ver pero dentro del edificio no hay ningún acceso de hecho si subimos con el uso de comandos veremos que la puerta se abre y cierra pero sin cumplir el código de teletransportarte a otro lugar algunos creen que esta torre tendría función durante la guerra de soledad pero no hay información certera al respecto haciendo de esta estructura algo completamente inútil a pesar de su función decorativa cualquier copia original de Skyrim que hayas comprado físicamente incluye un mapa del juego como aquellos que podemos encontrar en el mismo con ese aspecto de papel y poco menos detallado como cualquier mapa de fantasía el caso es que en ese papel que seguramente tienes por ahí rondando se esconden varios misterios si lo ves con detenimiento podrás ver que en ciertas partes hay algunas cruces rojas que parecieran tener sentido pero a la vez no muestran un patrón claro lo cierto es que si vamos a esas ubicaciones en el juego solo hallaremos los tres emenires aunque algunos también simbolizan puntos importantes como laberintia túmulos de enterramientos de dragón y demás por lo que es un agregado extraño y un tanto desaprovechado pudieron haber puesto ubicaciones más emblemáticas o que si escondieran algo tenebroso o sencillamente curioso durante nuestros miles de viajes a pie porque en este juego nadie utiliza el viaje rápido ¿verdad? podríamos encontrarnos a un joven llamado Balbo un nórdico que se apasiona por la cocina y que hasta el momento de vernos tiene la misión voluntaria de conseguir algunos ingredientes para el gastrónomo como ya lo sabes este cocinero es un misterio entre los lectores de su obra sabor poco común y es considerado el mejor chef de todo Tamriel por esa misma fama debemos asesinarlo bueno eso es un poco cosa de otro video pero durante la misión receta para un desastre debemos eliminarlo para poder suplantar su identidad y llegar hasta el emperador solo una persona conoce su identidad pública y no es su madre por lo que bastará una simple carta que acredita al portador de ser el mismísimo gastrónomo si da la casualidad de encontrar a Balbo mientras posees dicha nota en realidad podrás decirle que se ha topado con su máxima inspiración y conseguir una escena única ¿has oído hablar del gastrónomo? tonto yo soy el gastrónomo a ti Zahatú es un honor tu comida me ha abierto los ojos a las maravillas que este mundo puede ofrecer he cocinado todos los platos de tu libro y tengo que decir que tu destreza es inspiradora mi técnica ni se aproxima a la tuya ni la de nadie permíteme que te dé esto es el tenedor que utilicé la primera vez que probé uno de tus platos ah y estos son los ingredientes que he estado reuniendo para ti he arriesgado mi vida y mi integridad física para que puedas crear otra obra maestra no te olvides de pensar en mí cuando los uses la magia de ilusión es sin duda la más infravalorada y a su vez la más poderosa y divertida influir directamente en la mente de tus enemigos para calmarlos hacer que ataquen a sus amigos o simplemente hacerte invisible para pasar desapercibido no tiene precio al final puede ser tan poderoso que hasta un robot sin conciencia cumpliría tus órdenes y la furia es uno de los hechizos más útiles este volverá a hostil a toda entidad que se haya ante sus efectos por lo que sería muy fácil deshacerte de alguien sin prácticamente manchar tu espada y de igual forma te permite ver algunos movimientos ocultos en otras entidades por ejemplo hay animales pacíficos que poseen animaciones de combate que no solemos ver por su comportamiento los zorros nos atacarán como lobos pero es algo extraño porque no poseen ningún sonido al atacar las gallinas no nos harán ningún daño pero escapar de ellas sería prácticamente imposible o bueno al menos que tuvieras una cabra cerca con cuernos espectaculares estas suelen tomar impulso para chocar contra su oponente y es la forma más ridícula de morir de igual manera los ciervos usarán sus astas para impactar a su víctima y no menos importante los conejos tan solo se limitarán a seguirte pero nunca te atacarán estos tan solo te mirarán fijamente juzgándote con toda su mirada vacía cuando hablamos de armaduras espectaculares cuya apariencia resalta demasiado estoy seguro de que pocos mencionarán la armadura enana esta resulta ser muy imponente mostrando una cara enojada en el yelmo y muy adorable si tu personaje es mujer porque el rostro cambia pero si tu decisión es convertirte en el hombre tuba el semblante de Musunt podría ser un casco increíble este se consigue en las ruinas de Falthars y te permite ser un centurión enano pues al equiparlo obtendrás un poder llamado aliento de enchoac que te permitirá soltar una ráfaga de vapor que hace 15 puntos de daño por segundo por lo que podrás complementar tu armadura y además potenciarla a niveles insospechados pero es que muchos le tememos a todo lo duemer por el trauma que supone llegar al límite sombrío ese lugar oscuro donde te sientes vigilado y te masacran cosas voladoras nos sigue persiguiendo en nuestras pesadillas y como sabes existe un mito muy viejo de que hay un último duemer custodiando el lugar mito que pareciera ser cierto en algunas ocasiones pues al estar explorando el límite sombrío podemos escuchar extraños sonidos en la ambientación del lugar sube el volumen si prestaste atención y no le bajaste el sonido pensando que habría un screamer quizá pudiste notar que se escuchó un chirrido extraño el cual corresponde a una válvula abriéndose así que mientras nosotros exploramos podemos tener seguro que hay alguien jugando con nuestra mente y tratando de desquiciarnos sería muy fácil mentirte hacer un video investigación de 20 minutos y al final mostrar a un NPC al que no le di importancia girando unas válvulas pero en realidad no hay nadie realizando dicha acción esto es tan solo un efecto de sonido que se encuentra en la canción beneath the ice y que se asemeja demasiado no estoy seguro si es el mismo a este característico chirrido cuando vamos a la cueva de nicho lóbrigo por primera vez salimos robados tan solo basta con ver unos ojitos y ay nos roban el corazón hablar de serán a estas alturas está de más ya todos sabemos que es la mejor seguidora del juego y su trasfondo la vuelve tan compleja que nos hace sentir una mayor compañía y si te das cuenta basta con que la vampireza diga una palabra para seguirla al pie de la letra pero si vamos en su contra y la llevamos a la guardia del alba ¿qué pasará? pues sorprendentemente el juego está preparado para dicha decisión no me gusta el aspecto de este lugar te esperaré en la entrada obtener los artefactos de aédricos puede ser un desafío algo complicado para las pocas ventajas que pueden ofrecer y aunque no muchos los coleccionan básicamente porque cambian de partida cada 10 niveles conseguirlos también traen algunos efectos secundarios si has hecho la misión el sabor de la muerte y elegiste comerte al hermano Berulo en algún futuro podrías encontrarte con Seegar un nórdico que estará a punto de comerse a un altmer y que al interrumpir te ofrecerá el primer bocado las primeras misiones del juego están planeadas para hacer un tutorial como era de suponerse el problema es que esto vuelve un poco torpe el reinicio de la misma pues te enseñan cosas que ya sabes y no hay una manera de omitir las secuencias es cierto que esto le da profundidad a tu personaje y te muestra tus habilidades poderes y demás de una forma épica sin embargo pareciera que BD desde así de o algunas formas de saltarnos la historia y dar ese sentimiento de avance pero con un simple comentario al ir la primera vez con los barbas grises estos nos enseñarán dos palabras de poder para completar dos gritos fuerza implacable y torbellino arrollador del cual este último si posee sus palabras en otras ubicaciones de Skyrim por lo que podrías ir a la montaña habiendo aprendido las dos primeras palabras del grito a lo que Arknir comentará al respecto veo que has comenzado el aprendizaje del grito torbellino arrollador el maestro Bori te enseñará que es tempestad la tercera palabra del torbellino arrollador pero aún así te enseñarán a usar el grito como si antes no lo hubieras hecho perdiendo esa sensación de progreso los trucos de Skyrim ya forman parte de nuestra vida y en ciertas ocasiones es imposible no usarlos pero el más útil aparte de los cofres infinitos es uno que nos permite tener el 100% de éxito al robar para hacerlo deberás tener el hechizo de paralizar y un buen nivel de sigilo pues para que te deje tomar los objetos tendrás que pasar desapercibido si alguien posee un objeto que deseas simplemente agáchate ocúltate y paraliza a la víctima y espera que se le pase el efecto al hacer esto cada persona se volverá literalmente un contenedor como si fuera un cofre por lo que podrías tomar cualquier objeto sin restricción alguna esto no sube tu habilidad de robo lamentablemente y en parte está bien si bien es cierto que arruina la experiencia del juego cuando requerimos algunas armas o objetos únicos pues creo que merece completamente la pena los trofeos en skyrim son todos aquellos que consisten en una cabeza decapitada sobre una placa de madera y todos hemos visto alguna desde el clásico alce hasta el más extraño de un pez asesino y podríamos decir que estas fueron todas las variantes que deberíamos ver pero hay dos que solo se encuentran en un lugar de la beta de skyrim y que son tan sorprendentes como interesantes la misión de hídrica de la mente de la locura iba a ser muy diferente a como la conocemos hoy en día no se tiene una transcripción clara porque hay miles de líneas sueltas en el código del juego que no hacen sentido pero si nos teletransportamos al ala de pelayo usando el siguiente comando iremos a unas clásicas ruinas donde no hay enemigos pero si algunos objetos que respawnean y que incluso varían según nuestro nivel y justo ahí podemos encontrar el trofeo de un cauro cegador y el de una cabeza de mamut los cuales son diferentes incluso en su base mostrando un tronco en lugar de esa placa de madera son trofeos muy imponentes y serían dignos de la casa de un guerrero legendario como nosotros pero estos no pueden verse en ningún otro lugar porque están formados a partir de una entidad entera si usas la cámara libre podrías ver que en la sala está el cauro y el mamut congelados y atravesando la pared y si no lo vieras así creerías que en verdad es un modelo especial basta un simple truco de cámara colocar algunos objetos para que hagan sentido y tienes un trofeo completamente único que muy pocos han llegado a ver ser un brujo puede ser algo desafiante y una de las cosas que siempre estaremos buscando serán gemas de alma llenas como ya lo sabes entre más grande sea el alma más carga le dará a tu objeto al recargar o encantar desde cero por lo que es muy importante conocer la trampa de alma lo malo es que estas no reconocen su verdadero lugar pues podrías llevar gemas de alma insignificantes y gemas de alma negras en tu inventario y el alma de un simple conejo podría ir a parar a la gema de alma más poderosa lo que resulta en un total desperdicio de espacio y de objeto pero sonando como un top del 2012 ¿a qué edad te enteraste de que estas en realidad se pueden limpiar? cuando encantas o recargas la piedra se destruye pero si no estás conforme con tu captura solo suelta la gema en el piso y vuelve a recogerla esto solo funciona en un lapso de tiempo corto por lo que tendrías que estar atento al inventario en cada momento o al final acabará siendo un desperdicio la verdadera cuestión aquí es si se trata de una mecánica oculta o si es uno de los tantos bugs de Skyrim pues con gemas que ya hayas almacenado por mucho rato no funcionará así que viéndolo de esta forma seguramente sea una mecánica a quien engaño probablemente sea un error también pero esa no es la mejor curiosidad lo que realmente es muy útil y que por muchos años pasé por alto es la posibilidad de mover las trampas de oso estas suelen ser muy fuertes a primeros niveles y pisar una podría llevarte a Sovengard muy fácilmente si mantienes la vista sobre la trampa y mantienes pulsado el botón acción podrás moverla con algo de esfuerzo y al tener usos ilimitados podrás realizar emboscadas para enemigos difíciles o para simplemente cubrirte las espaldas lo malo de esta mecánica es que seguramente cuando vuelvas a ver una trampa te olvides por completo de esta característica y que en altos niveles será técnicamente inútil la grandeza de Skyrim no solo se resume en la extensión de su mapa la profundidad de su trama o las ganancias millonarias que ha generado en toda una década sus ciudades tan detalladas y cuidadas demuestran por qué nos sentimos cómodos cuando paseamos por las calles de carrera blanca pero a diferencia de la anterior entrega no podemos dejar de notar que Skyrim tiene varios puebluchos pequeños como Morthal o Ivernalia que hasta son una pérdida de tiempo visitar pero a pesar de ello siguen teniendo detalles y misiones interesantes Lucero del Alba es una ciudad portuaria y aunque no lo parezca una de las más prósperas de la provincia pues es la única que tiene un 0% en índice de desempleo no hay mendigos en las calles cada NPC o tiene un trabajo propio o es empleado de alguna de las minas de la ciudad y hasta los niños se encargan de algunas tareas básicas para tener un lugar donde dormir hay guardaespaldas sacerdotes marineros alquimistas y hasta dueños de museos así que encontrar a alguien en esta ciudad es muy sencillo pues cada uno tiene sus rutinas establecidas pero volviendo al tema del mapa creo que hace años mencioné que Skyrim no es más que una migaja al lado del mapa de Daggerfall de su puesto 161 mil kilómetros cuadrados procedurales a nivel de gameplay claro está pero la saga fue reduciendo sus mapas poco a poco para añadir más detalles en ellos y los 37 kilómetros cuadrados explorables de Skyrim se pueden llegar a sentir inmensos que lo son pero hay un truco usado por los desarrolladores para aumentar esta sensación de grandeza y es el tiempo claramente es raro que un juego tenga una escala de tiempo real es decir que un minuto de tu vida equivalga a un minuto en el juego en Skyrim la escala de tiempo predeterminada es de 20 lo que significa que tras un minuto real transcurren 20 en el juego así que un viaje a pie de carrera blanca a Markarth puede durar un par de días y ver anochecer y amanecer aparte de sumar desafío a tu trayecto te hace ansiar la llegada a la ciudad aumentando la sensación de magnitud del juego en PC podemos cambiar la escala de tiempo con este comando y yo recomiendo 8.5 pues las rutinas de los NPCs están emparejadas al reloj del juego y de cambiarla demasiado puede que se queden sin saber qué hacer los animales a pesar de no tener mucha función más allá de las pieles y algunos ingredientes están muy detallados hay animales con la peor resolución como hormigas faizanes o murciélagos y otros muy cuidados como el net que suelen andar en manada por las costas de Solstheim generalmente y cuyos tentáculos sirven tanto para atacar como para hidratarse en el mar si vamos a Narsulbur en una mesa podremos encontrar el cadáver de un ciervo el cual será el alimento de toda la fortaleza orca pero si miramos con detenimiento podremos ver una cubeta debajo de la mesa en la cual goteas sin cesar la sangre del ciervo el hechizo de frenesí es perfecto para deshacerse de quien quieras pero si te ven lanzar el hechizo obviamente te pondrán una recompensa ya sabes que la magia y el sigilo es algo complicado de combinar pero entonces ¿cómo puedes eliminar a Nassim descaradamente sin que nadie te diga nada? bueno una de las mejores formas será aprovechar tu primera transformación en hombre lobo para devorarlo sin compasión aunque debes correr con la suerte de encontrarlo por el lugar la manera más sencilla aparte de un flechazo en la nuca una metida de mandoble en su casa o un favor gastado del Jarl será un tarto arma con un veneno de frenesí si el objetivo al que atacarás está dentro del nivel indicado y basta un golpe para eliminarlo no se añadirá ninguna recompensa aunque pensándolo bien es mucho pedo mejor llégale de frente y... al sur de Puente del Dragón podremos encontrar un carruaje abandonado pero no del todo sus dueños un par de comerciantes yacen muertos en el suelo ni siquiera el caballo sobrevivió el carromato se encuentra lleno de flechas Falmer así que sabemos quiénes fueron los responsables si seguimos bajando por la carretera podremos encontrar los restos de una misión un campamento y un diario al parecer estos ataques contra caravanas suceden a menudo y algunos se reunieron para tratar de terminar con el problema se dirigieron a las profundidades del viento helado y desde que entramos nos encontramos con la muerte toda la cove está infestada de Falmers y arañas y serán una amenaza más al final podremos ver a los miembros de la expedición asesinados pero más importante aún hallaremos a Firir en una carta que esté en su cuerpo podemos encontrar sus últimas palabras una despedida y una disculpa para su esposa Aedis quien regenta la posada de viejo Hroldan y quien por supuesto piensa que su esposo los abandonó el padre de Skully está afuera luchando por el imperio estoy segura de que le va bien lamentablemente no hay forma de hacerle llegar la carta y tanto su hijo como ella siempre pensarán que Firir se fue para nunca mirar atrás por cierto si lo revives este tendrá voz de mujer libre otra vez si te pones a ver las misiones del juego verás que en realidad hay pocas que puedas llegar a fracasar pues el mismo se encarga de hacer inmortales a personajes necesarios y demás pero algunas que siempre han tenido variaciones y decisiones son las de carácter daédrico por ejemplo puedes decidir si quedarte el cráneo de Namira o dejar que Erandur lo destruya o tomar la daga de Merunes o dársela a Silo para que la deje en su museo pero nadie elige estas opciones sin embargo muchas de estas nos ponen contra la espada y la pared pues no hay un camino alterno u otra forma de hacer la misión tal es el caso de la casa de los horrores misión donde encontramos al vigilante tirano pidiendo informes de una casa abandonada en la ciudad de Markarth si continuamos el diálogo de forma normal entraremos a la casa y Molag Bal se hará presente moviendo objetos al azar y ordenando la muerte de uno de los dos pareciera que no hay ninguna manera de escapar de una de las peores recompensas del juego pero de querer puedes fallar la misión para esto deberías hablar con tirano salir del diálogo y golpearle lógicamente este no morirá pero así lo habrá salvado y se convertirá en un personaje cualquiera de Taberna esto no es recomendable de ninguna manera pues no hay algo extra por salvarle al no ser el transcurso natural de la misión por cierto esta misma es una referencia directa a la película Poltergeist no solo por la actividad y movimiento de los objetos sino por las sillas que guardan la misma formación que en la película existen un montón de eventos de mundo en Skyrim y pueden suceder en cualquier punto de aparición pueden ir desde un ladrón o asesino o hasta el más común de un bardo pero hay uno que es muy difícil de presenciar se trata de Sond y Botar un par de niños aventureros y comerciantes de chatarra duemer que podemos encontrar por la cuenca una de las comarcas más peligrosas de Skyrim estos vagan solos y al parecer suelen investigar ruinas duemer y saquen algunas de las cosas que se encuentran Sond es incluso capaz de vendernos las indicaciones para llegar a cruce de agua oscura un asentamiento lejano de su lugar de aparición por tan solo un séptimo no hay manera de adoptar a estos niños pero tan pronto como los encuentres estos se dirigirán al pueblo más cercano el DLC Dangard es mi favorito no solo porque es el que más he jugado sino por su excelente trama por las ballestas y las armaduras que me hacen babear y a pesar de no ser una expansión tan grande ya que todo sucede en el mismo lugar tiene muchas cosas interesantes el camino de la guardia del alba es el único que me he hecho hasta ahora y cuando reclutaba Sorin Yurad y Gudmar siempre me preguntaba si esa aura en el suelo realmente podría detectar el vampirismo el vampirismo de alguno de los dos lógicamente infectarlos es imposible y el juego no pensó en ello pero si nosotros somos los vampiros obviamente nos negarán el paso debo asegurarme de que no sois vampiros toda precaución es poca y al parecer tenemos un problema dado que has tenido ocasión de atacarme y no lo has hecho asumiré que esto fue un pequeño accidente tuyo y por eso voy a darte una oportunidad para que consigas una cura ve a mortal y busca a Falion es el único que conozco en todo Skyrim capaz de curar el vampirismo si lo consigues tal vez aún tengas cabida en la guardia del alba es extraño porque pensaba que esa luz te haría arder y no solamente funciona como un sensor de vampirismo así que ¿y si siendo un vampiro no me coloco sobre el aura? obviamente que pasará lo mismo pareciera que Iran tiene un sexto sentido para oler a los vampiros así que será una obligación tratarse la enfermedad antes de continuar con toda la historia pero no perdamos la tradición y veamos lo más sorprendente en estas últimas dos curiosidades a lo largo de los años muchos nos hemos pasado Skyrim un montón de veces y prácticamente nos lo sabemos de memoria por lo que la intro del juego y las primeras cinco misiones son algo a lo que no le ponemos nada de atención pero ahí siempre ha estado la respuesta a una pregunta que muchos nos hacemos el Dovakin héroe supremo y salvador de Skyrim iba entrando o saliendo de la provincia al principio escuchamos que nos capturaron cruzando la frontera y muchos creen que venimos o nos dirigíamos a páramo del martillo pero ninguna de las teorías está en lo correcto esta pregunta es importante y se ha empleado en un montón de debates como en aquel que discute a dónde irá el alma del sangre del dragón tras morir en realidad fuimos capturados al entrar a Skyrim ya que el Dovakin proviene de Cyrodyl si al salir de Helgen nos detenemos a hablar con Hadbar este nos pondrá al tanto de los acontecimientos actuales si bien de vivir en Skyrim ya deberíamos saberlo este menciona en un par de ocasiones que este tipo de noticias no llegan a la provincia imperial reiterando que sí venimos de allí y es que en realidad tiene una razón Bethesda pensó que la mayoría de sus jugadores sería el público que formó con Oblivion juego que transcurre en Cyrodyl por lo que es Hadbar quien se dirige al jugador haciéndonos recordar aquellas hazañas que supuestamente vivimos en la cuarta entrega metiéndonos directamente al lore y acontecimientos de esta nueva región has elegido un mal momento para volver a Skyrim compatriota entonces el Dovahkin es un imperial y su alma se perderá al morir este tema es mucho más complicado y probablemente jamás se aclare del todo muchas personas han mencionado la supuesta raza canónica del último sangre de dragón pero jamás hemos tenido una confirmación por parte de Bethesda y lo único que podemos hacer es especular yo creo que el Dovahkin es nórdico ya sea por los trailers el merchandising o todo el material promocional pero sobre todo porque es mi historia y es la raza con la que más me gusta jugar y esa es la experiencia que Bethesda no quiere arruinar si no simplemente no te darían la opción de crear a tu propio personaje y como el ser nórdico es la especulación más común podemos teorizar en base a ello para tratar de adivinar a dónde irá el alma del sangre de dragón la respuesta más sencilla es decir que a Sovengard al tratarse de un nórdico entre mil comillas pero nosotros mismos hemos estado ahí y no podemos ver a otros que compartían el mismo honor y también debemos recordar que al ser un nacido del dragón somos un dragón en cuerpo humano ¿a dónde van las almas de los dragones al morir? ¿existe un reino creado por Akatosh donde estos descansan? ¿o simplemente son energías transferibles e ilimitadas? pues todo esto que te conté se rompe pues al visitar Sovengard podemos encontrar a un personaje que se genera al azar puede ser hombre o mujer y dirá lo siguiente un sangre de dragón en Sovengard o quizá un fanfarrón de primera no lo sé lo que sí sé es que dicho NPC es único por partida y jamás habrá dos que repitan el mismo diálogo así que ¿qué debemos creer? ¿a dónde iré el Dovakin tras morir? déjame tus teorías en los comentarios estaré leyéndolas atentamente y si tu personaje es una argoniana chichona sirvienta y sangre de dragón en sus tiempos libres también déjamelo saber en los comentarios al fin de cuentas es tu historia y lo seguirás siendo hasta que The Elder Scrolls 6 nos dé algún indicio si es que seguimos vivos para verlo y bien estas fueron 120 curiosidades nuevas de Skyrim por si no quedó claro desde el inicio del video este mismo es una recopilación de esta serie que fuimos viendo durante todo el año de verdad muchísimas gracias por ver el video completo y además haber visto los individuales este es mi regalo de fin de año durante todo el 2023 seguimos viendo Skyrim con fervor y descubrimos cosas muy impresionantes y este 2024 será muy similar quiero agradecer a todos los miembros del canal por su apoyo incondicional y enviar un saludo enorme a los legados Eduardo López Mercado y a M2780 bebotes les deseo un feliz año nuevo y un próspero 2024 recuerden que deben luchar por sus sueños y echarle todas las ganas del mundo a todo lo que hagan abracen a sus familiares cuiden y protejan a los animalitos y disfruten de cada momento porque jamás sabremos cuál será nuestro último recuerdo los quiero muchísimo en verdad en fin ya sabes que yo soy el Gerber no se te olvide suscribirte y activar la campanita y nos veremos en un próximo video hasta la próxima ¡Gracias!